Huracán Orlein toca tierra como categoría 1 en Esquinapa, Sinaloa. El huracán Orlein tocó tierra como categoría 1 la mañana de este lunes a las 8.45 horas, con vientos máximos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora, a 5 kilómetros al oeste-suroeste de la isla del bosque Esquinapa, en Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional SMN. Hoy el huracán Orlein de categoría 1 en la escala Zafir-Sinson provocará lluvias torrenciales para Nayarit-Sinaloa, así como lluvias intensas en Durango-Jalisco, precipitaciones muy fuertes en Colima y lluvias fuertes en Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. También generará vientos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit y Sinaloa, así como rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en la costa de Jalisco, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 2 metros de altura en las costas de Baja California Sur y Colima. Las precipitaciones generadas por este sistema podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos y provocar desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua con Agua, y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!